Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, hermanos y hermanas, que Dios me los bendiga. Espero que se encuentren bien este día, un regalo maravilloso de nuestro Dios. Y por supuesto, nosotros estamos felices, agradecidos al Señor por sus bendiciones. Y hoy nos toca grabar el programa número cinco. Hemos comenzado con este proceso de programas, de 40 programas, en la cual estaremos abordando temas de la Virgen Santísima, reflexiones sobre el Evangelio del Día y también algunos otros sobre los santos o sobre el mismo magisterio de la Iglesia, ya que como católicos queremos ser respetuosos y creyentes en el lineamiento de nuestra Iglesia Católica. Nuestra fe no solamente está basado en la Biblia. Nuestra fe ha llegado hacia nosotros gracias a la tradición apostólica, lo que se ha enseñado de mensaje a mensaje, de tradición oral. Y también ha llegado hacia nosotros y se ha extendido en todo el mundo gracias a la revelación sagrada, a la Sagrada Escritura, que la Iglesia Católica lo cuida celosamente, según indica el catecismo de la Iglesia. Y por supuesto, a través de la enseñanza de los doctores de la Iglesia, de los santos padres, como lo es el magisterio de la Iglesia. Y hoy nos toca hablar sobre la Virgen Santísima, sobre cómo con la petición y la intercesión de María Santísima, un milagro se puede adelantar. Esto es maravilloso y estamos aquí para promover la devoción mariana. Y por supuesto, es puramente bíblico, con fundamento bíblico, que hoy vamos a reflexionar. De esta forma, bienvenidos. Pedimos la luz del Espíritu Santo que penetre nuestra mente y nuestro corazón. Y también los que tienen el bien de ver este programa, ya sea en vivo, o en otro momento, o en otro día, pues que Dios les bendiga. Bienvenidos sean cada uno de ustedes. El Evangelio que habla de este tema es San Juan, en su capítulo 2, del 1 al 4. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tres días más tarde, se celebraba una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba ahí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino. Entonces, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le respondió, mujer, ¿por qué te metes en mis asuntos? Aún no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Había allí seis recipientes de piedra de los que usaban los judíos para la purificación de unos 100 litros de capacidad cada uno. Jesús les dijo, llenen de agua esas tinajas. Y los llenaron hasta el borde. Saquen ahora, les dijo Jesús, y llévenle al mayordomo. Y ellos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde provenía, a pesar de que lo sabían los sirvientes. A pesar de que lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Y le dijo, todo el mundo sirve al principio el mejor vino. Y cuando ya todos han bebido bastante, les dan el menos calidad. Pero tú has dejado el mejor vino para el final. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bonitas palabras que nos presenta esta reflexión del día de hoy. La versión de la Biblia latinoamericana es muy directa, donde el evangelista Juan le pone en los labios de Jesús unas palabras que a veces los hermanos que no son católicos lo toman de forma literal y muy al pie de la letra. Porque Jesús le dijo a su madre, mujer, ¿por qué te metes en mis asuntos? Todavía no ha llegado mi hora. Ante el Padre Celestial, el plan salvífico de Dios. Jesús tenía que manifestar el reino de Dios en el momento indicado según la voluntad del Padre. Pero se presentó una necesidad. Había una boda y el vino que para la cultura judía era lo más importante, simbolizaba nada menos y nada más que la alegría de la fiesta. Si ese vino se acabaría en ese momento, era la vergüenza de los novios. Era que la gente hablara muy mal de esa boda. Entonces, María, como buena madre, quiso evitar algo bochornoso, una vergüenza para la pareja, para ese nuevo matrimonio. Vio la necesidad y se acercó a Jesús. Ya no tienen vino. Es ahí donde Jesús le responde, todavía no ha llegado mi hora. Y es que solamente se dan cuenta una cosa, amigos y amigas. Mientras en el cielo hay una voz que le decía a Jesús, todavía no es tu hora. El momento de manifestar los signos visibles del reino, todavía no ha llegado. Pero aquí en la tierra había una petición, había una necesidad. La Virgen Santísima que había aceptado el proyecto de Dios, que había dicho el sí, hágase según tu palabra en mí, que Dios la había escogido desde el momento de la concepción como la llena de gracia, que Dios la había llamado la llena de gracia a través del ángel Gabriel en el momento de la anunciación. En ese momento, ella estaba ya pidiendo por una necesidad. Entonces, amigos y amigas, se adelantó el milagro ante la petición de la madre de Jesús, de la madre de Dios, de la madre de todos nosotros. Hoy establecemos amigos y amigas. Hoy en la misa me gustó muchísimo un testimonio que nos expuso el padre Federico González, un padre de Argentina, que forma parte de la organización religiosa del verbo encarnado y que se encuentra en el medio ambiente en el medio 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 oriente como misionero. Él nos hablaba de una iglesia católica, solamente una parroquia en Gaza. Él nos contaba durante la misa, muy difícil ser católico, muy difícil predicar la palabra a los islámicos que no creen en Dios, sino que tienen a su Dios Alá, que no creen en Jesucristo. Entonces, impactante la conversión que ocurrió un día, dijo el padre, una mujer islámica pasaba cerca de la parroquia donde él estaba. De repente, se le apareció directamente a esa mujer la imagen de la Inmaculada Concepción. Y según cuenta el padre, la mujer entró a la misa, estuvo allí desde el principio hasta el final, y en el momento de la comunión, ella se puso de pie y recibió la comunión. Después de la comunión, los sacerdotes acostumbran preguntar si alguien llegó por primera vez a la parroquia. Ella dijo, yo llegué por primera vez y nunca he sido católica. La mujer que tienen allí enfrente, en una imagen, tenían la imagen de la Inmaculada Concepción, se apareció conmigo afuera de esta iglesia y me dijo que entrara. Y sin saber, me he metido en la fila y he recibido el pan, he recibido la hostia. En ese momento, el padre de ese lugar afirmó y confirmó esa conversión y la mujer había recibido la primera comunión sin antes ser bautizada. Proceso después, se metió al catecismo como las normas, como dictamina nuestra iglesia. Ella se bautizó y también recibió la confirmación y actualmente es una mujer muy activa en la parroquia. Amigos y amigas, las grandes conversiones y los grandes milagros también ocurren gracias a la intervención de María Santísima. En este relato que nos contó el padre en la misa de hoy, me impactó muchísimo como una mujer islámica que no cree en Dios, pero la Virgen Santísima siempre quiere la conversión de sus hijos. El deseo del corazón de María es la salvación de todos nosotros. Entonces, ella busca mil formas para que las personas, los hombres y las mujeres de este mundo, nos acercamos a Jesús. La finalidad de María no es que nos acerquemos a ella y quedarnos con ella, como nos acusan falsamente a algunas personas, que nosotros adoramos a María, no adoramos a María. Que María hace milagros tampoco. Que los santos hacen milagros tampoco. Los milagros son intervención de Dios gracias a la intercesión de María Santísima como ocurrió en las bodas de Caná. La Biblia es clara. Ella dijo, hagan lo que Él les diga. Después de que ellos llenaron seis recipientes, seis tinajas, casi 600 litros cada uno, el esfuerzo, el trabajo, la entrega, la lucha, el compromiso, al final, trae grandes recompensas. Jesús tenía el poder de simplemente con una varita mágica aparecer agua y convertirlo en vino. Pero no. Jesús exige la parte que nos toca. Sí va a haber milagro, pero haz la parte que te toca. Pon tu esfuerzo. Ora. pide a la Virgen Santísima que con la intercesión de ella se puede adelantar un milagro. La conversión que te acabo de comentar que ocurrió en Gaza con una mujer islámica puede ocurrir en tu vida, hermano, hermana. Puede ocurrir en tu comunidad, en tu familia. Si deseas la intervención de Dios en alguien, en vez de hablarle a esa persona, háblale a Dios, háblale a la Virgen Santísima. En vez de tratar de convencer a esa persona con tus propias palabras, ¿por qué no primero doblas rodillas y en un rosario, en dos, en un novenario, o la cantidad de rosario que sea, permitas que sea la Virgen Santísima quien intervenga con su intercesión ante Jesús para que esa agua se convierta en un vino rico y vas a ver la gloria de Dios? Porque al final, al final del Evangelio, dice así, todos alabaron a Dios y todos creyeron en Él. No dice, entonces, todos alabaron a María y creyeron en ella. No dice así. Dice claramente que todos creyeron en Él. Esa es la finalidad. Cuando nosotros promovemos la devoción a la Virgen Santísima, hay una finalidad. Que ella nos lleve a Jesús para que Jesús obre en nuestro corazón. Que la Virgen Santísima nos tome de la mano y nos lleve a Jesús para que Él convierta nuestro esfuerzo en un milagro, sabiendo que hemos llenado nuestras tinajas de agua, sabiendo que hemos trabajado arduamente. Él siempre va a mirar tu esfuerzo. Madre, padre, joven, hermano, esposo, esposa, todos. Él está viendo tu esfuerzo. A veces, nosotros o nuestras familias no miran nuestro esfuerzo. A lo mejor no están viendo tu esfuerzo, pero no hace falta que lo vean. Dios lo está viendo y en el momento justo Él va a convertir tu agua en milagro. Va a convertir tu esfuerzo en bendición. Va a convertir tu entrega en alegría, en gozo. De esta forma, amigos, queremos presentar esta invitación para que pongamos nuestras peticiones en las manos de la Virgen Santísima y ella lo presentará a Jesús y quien quita para la gloria de nuestro Dios se puede adelantar tu milagro. Se puede adelantar tu milagro. A lo mejor lo que has venido pidiendo de hace años, desde hace meses, está pronto a suceder. Está pronto a ocurrir. Dios ha visto que te has esforzado muchísimo. Dios ha visto que has doblado rodillas todos los días. Dios ha visto tu esfuerzo y ha visto que tus tinajas de agua ya se llenaron ahora. Habrá vino rico. Bendito y alabado sea el Señor y gracias a María. Gracias a nuestra Madre Santísima por interceder por nosotros. Finalizamos nuestro programa rezando un Ave María para nuestra Madre con la certeza de que ella nos lleva a Jesús y que es el deseo del corazón de la Virgen Santísima que todos lleguen al conocimiento de la verdad, que todos abracemos la verdad y que en la verdad Jesús, el Hijo de Dios, Él es la vida eterna, Él es la palabra, eres la solución y queremos amarlo intensamente, queremos servirlo intensamente, queremos recibir su palabra como lo hizo la Virgen Santísima, decir sí, hágase en mí tu voluntad, he aquí la esclava del Señor, mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Vamos a rezar, si tienes alguna petición, pues este es el momento de incluir tu petición a la Virgen Santísima, ella lo presentará a Jesús y habrá milagro, habrá bendición, gracias Virgen Santísima por acompañarnos en este proceso de reflexión, gracias Virgen Santísima por protegernos y acompañarnos, tomarnos de la mano y nos llevas a Jesús para que de esa forma podemos ser santos, podemos servirlo a Él intensamente, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Gracias amigos y amigas, hermanos y hermanas, que nos siguen a través de esta plataforma de YouTube y también de Facebook, estaremos dando más contenidos de estos para nuestra Madre Santísima y también reflexiones del Evangelio del día y por supuesto hay un tema que viene sobre la intercesión de los santos. Que Dios me los bendiga. Hasta una próxima ocasión.